Y mucha atención a este informe especial de noticia que habíamos dado en desarrollo. Mucha atención la policía a través de la Dirección Policial Antidrogas en Aldea Nueva Santa Bárbara, municipio de Iriona, Colón. Un equipo de la Dirección Policial Antidroga con apoyo en un helicóptero de la Fuerza Aérea de Honduras se ubicó una hacienda a unos 500 metros del lugar. Se logró detectar un arco laboratorio encontrando lo siguiente, una plantación de seis manzanas con supuestos arbustos de coca, un vivero con 2.500 plantas de aproximadamente 30 centímetros, 10 kilos de base de coca procesada, una infraestructura para procesar la pasta de coca con todos sus insumos para su elaboración, insumos químicos, entre ellos 20 barriles de 55 galones cada uno, 10 bombas de mochila, balanzas, presa, gata, hidráulica, entre otros. Se sacaron una muestra de la planta y fueron enviadas al laboratorio de toxicología forense para su dictamen. Un equipo de COE permanece en el lugar hasta la erradicación o destrucción por aspersión. No hubo detenido ya que al aproximarse el helicóptero con el equipo de la Fuerza Especiales, varias personas salieron huyendo. Y rápidamente nos vamos hasta la Fuerza Nacional Antimaras y Extorsión. Ahí se encuentra nuestro compañero Nelson Sorto, más detenido. Gracias, Pablo Herardo Matamoros. Así es, dos personas detenidas en dos operaciones distintas. Mario Fou con detalles. Así es, la primera operación, Nelson, se ha desarrollado en la colonia El Pedregal, donde producto de sus trabajos de inteligencia se ha logrado la localización y captura de Kevin Daniel Erazo Guido, de 21 años de edad. Él es conocido en el mundo criminal con el alias de Guido. Según las investigaciones en poder de los agentes, es miembro activo de la organización criminal Mara Salvatrucha. Tenía una orden de captura pendiente en su contra por el delito de extorsión en contra de testigo protegido. Esta operación se ha desarrollado, perdón, en la colonia Travesía. La segunda operación se desarrolló en la colonia El Pedregal, donde se ha logrado capturar a Edwin Josué Ochoa Flores, de 31 años, conocido en el mundo criminal con el alias de Lobo o Negro. Él es uno de los miembros activos de la pandilla 18, encargado del cobro de extorsión en la zona. A él se le ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión, además de 25 envoltorios conteniendo en su interior hierba seca, supuesta marihuana y un teléfono celular. Las investigaciones a él también lo vinculan en un atentado armado en contra de elementos de la Policía Militar del Orden Público, hecho ocurrido en la colonia El Pedregal, donde resultó herido uno de los agentes. Muchísimas gracias. Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, con estas dos capturas, uno en el sector del Pedregal y otro en el sector de la travesía en la capital de la República. Acompañeros, junto a José José Guerra, retorno con ustedes.